Hola, soy Arison Díaz, estudiante de gastronomía de la Universidad San Francisco de Quito. Hola, mi nombre es Giovanni Puzma, chef pastelero de la Universidad San Francisco de Quito. Somos el equipo representante de Ecuador en la Copa del Mundo de la Pastelería. Hemos trabajado día a día en perfeccionar nuestras técnicas junto a la ayuda de nuestro coach. Estamos listos para dejar lo mejor de nosotros en Lima. ¡Gracias!